Bueno, hola, buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar, bueno, primero me voy a presentar, soy Carmen Simón, soy la directora del Departamento de Postgrado y Especialización. Supongo que es el departamento del CSIC con el que más contacto habéis tenido hasta ahora, porque habéis tenido que hacer cosas relacionadas con vuestro contrato, informes científico-técnicos. Estamos encantados de resolveros las dudas y de intentar arreglar los problemas que tengáis y estamos aún más contentos de que nos contéis las cosas buenas que os pasan, que eso nos da mucho ánimo para seguir. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo del departamento que ha hecho posible que hoy estemos aquí en esta primera jornada para doctorandos del CSIC. Ha sido un gran esfuerzo y además, sobre todo, la ilusión con la que lo han hecho. En segundo lugar, quiero agradecer a los ponentes que hayáis aceptado amablemente la invitación para estar hoy aquí con nosotros para ayudar a inspirar a todos estos jóvenes. Y, por último, quiero agradeceros a vosotros la buena acogida que ha tenido esta organización y que es todo un lujo que este solemne salón de actos del CSIC se llene con jóvenes como vosotros, que sois la cantera del CSIC. O sea que, por todo eso, os estoy muy agradecida. Y ahora voy a pasar la palabra a Jesús Marco, que es el vicepresidente de Investigación Científica y Tecnológica, que os va a dar la bienvenida. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Carmen. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es una verdad satisfacción veros tanta gente joven interesada en la investigación y que estéis hoy aquí en esta primera jornada de doctorandos. Por eso voy a empezar agradeciendo al equipo de posgrado, a Carmen, a Ernesto, a Carlos, que han tenido que trabajar intensamente estos días, semanas pasadas, desde que se pensó en esta idea. Yo cuando os veo pienso, evidentemente, cada uno piensa en cuando empezó su tesis, ¿verdad? Y el reto que eso supone, porque es un reto que no es solo, digamos, profesional, es un reto personal. Y sí que quiero animaros porque este reto profesional conlleva muchos beneficios personales. La carrera investigadora, todos sabemos que no es sencilla, y en España especialmente no es sencilla, pero es apasionante. Y lo que sí que quiero transmitiros desde el Consejo es que estamos totalmente implicados del equipo de dirección en apoyaros en vuestra carrera porque es el futuro de la ciencia en España y el futuro del CSIC. En ese sentido, que se parezca en el plan estratégico, hemos contemplado medidas de apoyo, algunas muy sencillas, sencillas pero que tienen su coste también, desde poner más recursos en la etapa inicial de captación, con las jaeintro. Nos gustaría muchísimo contar con un programa de apoyo propio para la etapa predoctoral, pero esto no es sencillo, puesto que, como sabéis, esto depende de la financiación de la Agencia Estatal de Investigación, que tiene unos recursos limitados. Estamos intentando buscar otras alternativas, también de colaboración con la financiación privada. Pero, sobre todo, lo que nos interesa también es que veáis una perspectiva, que sintáis que el CSIC es el mejor sitio, y en mi opinión lo es, sino el mejor, uno de los mejores sitios para hacer investigación en España y también, en mi opinión, en Europa, que vais a tener una formación doctoral que está a un nivel internacional perfectamente avalada, puesto que cuando luego busquéis un postdoc dentro o fuera de España veréis que vuestra formación doctoral y vuestro nivel es más que adecuado, y que si hay alguna dificultad os sintáis apoyados. En esto el departamento de posgrado os va a apoyar, y no solo el departamento, desde todo el CSIC, desde todo el equipo directivo del CSIC. Bueno, voy a ir concluyendo. Hoy en la jornada tenéis un programa muy interesante. Quiero agradecer a Javier, a Catalina y a Nerea, que son tres ponentes que están aquí en primera fila, su participación, y a los demás ponentes que irán llegando después. Y yo solo quiero haceros una reflexión. Aparte de todo lo que vais a ver hoy, desde las salidas profesionales, que son muy importantes, que no toda la salida profesional de hacer un doctorado es solamente la investigación en un centro de investigación básica. Hay muchas salidas profesionales muy interesantes. Los temas más específicos, como la importancia de la ética, que también es cada vez más relevante. Pero yo quiero daros un mensaje que a mí me ayudó cuando hice la tesis, y es que tenéis que tener en cuenta quien os dirige a la tesis, pero también tenéis que ser capaces de manifestar vuestra creatividad, vuestras ideas. No dejéis nunca que vuestras ideas se queden ahí para el día siguiente. Vosotros estáis ahora mismo en el periodo más productivo científicamente y mentalmente de vuestra vida. Y vais a tener ideas. No las dejéis ahí aparcadas para después. No, tenéis que lograr expresarlas. Y bueno, con este último consejo acabo la presentación de esta inauguración. Gracias a todos. Bueno, resumo un poco. La jornada consiste, primero tenemos unas ponencias esta mañana, que además van a estar retransmitidas en streaming. Luego, cada vez, después de cada ponente habrá un turno de preguntas, y los que estéis escuchando las charlas por streaming podéis enviar vuestras preguntas a la dirección que pone ahí, y nosotros se las trasladaremos a los ponentes. Después habrá una comida y habrá esta tarde diez talleres, donde participaréis treinta de vosotros en cada uno de los talleres. Como habéis sido muchos los que habéis mostrado interés por apuntaros a los talleres, no todo el mundo ha tenido cabida, aunque los hemos ido ampliando a medida que veíamos que os iban interesando. Para los que no tenéis talleres, hemos organizado una sesión que será aquí en el Salón de Actos, porque queremos que todos os queréis hasta esta tarde, que tenemos un cóctel para comentar la jugada de la jornada y para conoceros un poco mejor. Y ahora voy a pasar a presentar al primer ponente, que es Javier Díaz Nido. Me hace mucha ilusión presentar a Javier, porque nos conocemos desde los tiempos donde estábamos haciendo el doctorado en el CBM. Javier es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es catedrático de Biología Molecular y director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su labor investigadora en neurociencia y en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas y dirige un grupo de investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y del CSIC, que está dedicado al estudio de la ataxia de Friedrich. Y además participa activamente en actividades de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la biomedicina y está muy implicado en todos los programas de doctorados europeos. De manera que, por favor, Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, doctorandos, para comentar algunos de los retos a los que se enfrenta el doctorado en Europa, que, como vais a ver, el doctorado es un concepto que está en transición, estamos en el camino a lo que es un nuevo doctorado, más adecuado a los retos del siglo XXI. Entonces, vamos a hablar de retos y vamos a empezar hablando de los retos más importantes. No son solo los retos del doctorado, sino los retos a los que se enfrenta la humanidad en el futuro. Nuestro mundo realmente está ahora en un momento crítico. O vamos al desastre o construimos un futuro mejor. Nos enfrentamos a grandes retos. Estos grandes retos han sido resumidos por las Naciones Unidas en los que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que marcan la agenda a la que tenemos que enfrentarnos para hacer de nuestro planeta un sitio más habitable y donde podamos vivir mejor. Son objetivos que, aquí los veis, van desde el fin de la pobreza, el hambre cero, asegurar la salud y bienestar para la población, una educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, un trabajo decente y crecimiento económico, una industria innovadora, reducción de las desigualdades, protección de los ecosistemas, de la vida submarina, en fin, abarcan mucho de las crisis a las que nos enfrentamos. Estos son los retos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué empiezo yo hablando de esto? Bueno, porque si os fijáis, para solventar todos estos objetivos necesitamos, sobre todo, investigación y políticas públicas. Investigación que nos lleve a encontrar nuevas soluciones y políticas públicas basadas en esa investigación que nos ayuden a implementar esas posibles soluciones. Si cogemos uno de los retos, que es el reto de la salud, del bienestar, asegurar unas vidas saludables de bienestar para todas las personas, pues podéis imaginaros fácilmente, bueno, esto necesita muchísima investigación, muchísima investigación biomédica, pues que nos proporcione nuevos sistemas de diagnóstico, de prevención de terapias de enfermedades. Necesita también implementar políticas públicas que aseguren el acceso de toda la población a unos cuidados sanitarios, a los medicamentos, y así sucede con todos los retos. Entonces, realmente, lo que vemos cuando nos enfrentamos a estos retos de la humanidad, lo que vemos es que necesitamos, para enfrentarlos con éxito, necesitamos mucha más ciencia. En ese sentido, pues es más que nunca verdadero ese eslogan de que sin ciencia no hay futuro. Necesitamos ciencia para fundamentar nuevas políticas que nos permitan enfrentarnos a esos retos. Y esa ciencia tiene que tener de todo, ¿no? Tiene que haber ciencia simplemente dedicada a la búsqueda y conocimiento. En este cuadrante, que es lo que, bueno, representa distintas aproximaciones a la ciencia, ¿no?, marcadas por tres figuras importantes, ¿no? Uno, pues es la figura de Niels Bohr, un científico que se dedicó simplemente a satisfacer su curiosidad científica, hacer investigación fundamental en el campo de la física. Esa ciencia básica, pura, es muy necesaria. También es necesaria la ciencia como la que hizo Pasteur, una ciencia que avanza a las fronteras del conocimiento, que es ciencia básica, pero que está inspirada por buscar aplicaciones a problemas. Y también es importante lo que hizo, por ejemplo, Edison, una ciencia aplicada, una investigación aplicada, no tanto dirigida a avanzar en las fronteras del conocimiento como a implementar soluciones tecnológicas inmediatas. Necesitamos toda esta ciencia para el futuro. Y cuando hablo de ciencia, no hablo solo de las ciencias que podríamos llamar duras, hablo también de las humanidades, de las ciencias sociales. La investigación en estas áreas también es fundamental para afrontar los retos que tenemos en el futuro. Entonces, si la investigación va a ser muy importante para nuestra sociedad en el futuro, o tenemos investigación y afrontamos estos retos, o vamos camino del desastre, pues la investigación va a ser muy importante, pues podéis imaginaros lo importante que van a ser los investigadores. Y los investigadores, pues evidentemente los investigadores jóvenes y la formación de esos investigadores. Y de ahí viene ese papel central del doctorado. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, de los retos a los que se enfrenta la humanidad en el futuro, tenemos que tener en cuenta que tenemos que reforzar ese papel central del doctorado. La consecución de los objetivos de desarrollo sostenible necesita intensificar la investigación en todas las áreas, como he dicho, las ciencias puras hasta las humanidades, las ciencias de la salud. Necesitamos una perspectiva más interdisciplinar, enfrentarnos a retos y no quedarnos anclados en nuestra disciplina. Y tenemos que orientar la investigación a misiones y retos específicos. Y en todo esto, los doctores, vosotros, en el futuro, vais a desempeñar un papel esencial en distintos sectores, no solo en el académico, en sectores como el mundo de la empresa y otros. Y estos sectores van a requerir de vuestra creatividad, de vuestra capacidad de innovación. Tenéis que, de alguna manera, liderar la transferencia desde el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad. Y para todo esto, pues, se necesita mejorar la formación doctoral. Y en eso estamos, en mejorar la formación doctoral. ¿Para qué? Para que podáis ser más creativos, más innovadores y tengáis una mejor capacidad de enfrentaros a estos retos que son importantes en el futuro. Por eso, ya desde hace algunos años, se está caminando en esta mejora de la formación doctoral hacia lo que se ha dado en llamar un nuevo doctorado. En el modelo tradicional del doctorado se basaba en una relación individual entre el doctorando y su supervisor, su director de tesis. Bueno, ahí lo más importante era la formación, metodologías de la investigación, técnicas de investigación muy especializadas. Era un modelo de aprendizaje, pues, como de aprendiz de la investigación. Se aprendía a investigar investigando y estaba todo muy centrado en la especialización en una disciplina. Esto, ahora mismo, para el siglo XXI, es insuficiente. Por eso, para responder a esos nuevos retos, es necesario ir avanzando hacia un modelo nuevo del doctorado. Un modelo nuevo que, entre otras cosas, tiene que fomentar la interdisciplinariedad. Si nos enfrentamos a un reto, como, por ejemplo, es el envejecimiento a población, pues, ahí tienen que confluir personas de distintas especialidades que colaboren en ver qué posibles soluciones se pueden aportar a ese tema. Entonces, realmente, en el nuevo doctorado hay que fomentar la interdisciplinariedad, incorporar actividades formativas más transversales, pero hacer todo esto sin abandonar una característica tradicional del antiguo doctorado que debemos mantener, que es esa búsqueda de la calidad investigadora. Eso sí, ahora, orientada de una manera más amplia y orientada a misiones específicas. Hay muchas iniciativas en torno a esto y traigo aquí a colación una de las que a mí más me gusta, que se está desarrollando en la Universidad de Hopkins, en Estados Unidos, en Baltimore, donde, bueno, se basan en diseñar una formación doctoral que lo que busca es entrenar a los doctorandos para ser pensadores, creativos, innovadores y no solo especialistas. Yo creo que esto es lo que resume mejor el núcleo que tiene que ser el nuevo doctorado. Y esto lo hacen con una iniciativa que han llamado de las tres R's, porque lo que intentan es inculcar en la formación de los doctorados tres R's muy importantes. El rigor en la investigación, asegurando, bueno, el desarrollo con los estándares más rigurosos de investigación, la reproducibilidad de los resultados de investigación, que es muy importante para que esa investigación pueda transferirse a la sociedad, y la responsabilidad. Y por responsabilidad vamos a incluir tanto la integridad científica, la ética de la investigación, como la propia responsabilidad social de los investigadores. Yo creo que este tipo de formación es clave en este nuevo doctorado. En Europa, ¿cómo se han venido haciendo estas cosas? Bueno, se lleva mucho tiempo hablando de estas cosas. Empezó ya en septiembre del 2003, cuando se juntaron unas cuantas universidades, a ver cómo se podía organizar el doctorado de cara al futuro. En febrero del 2005 se escribieron los principios de Salzburgo, que eran esa inspiración del nuevo doctorado. Una fecha importante es junio del 2008, donde se constituye el Consejo para la Educación Doctoral de la Asociación de Universidades Europeas. Esto es una asociación de universidades que se juntan para reflexionar sobre el doctorado y para ir implementando estos nuevos modelos de doctorado. Y quizás la fecha más importante es junio del 2011, cuando, como fruto de toda esta reflexión de todas estas universidades, la Comisión Europea lanza un documento que son los principios para la formación doctoral integradora. Un documento que pretende inspirar el doctorado en todas las universidades europeas. ¿Qué es lo que dice este documento? Pues es muy sencillo. Básicamente, apunta a una serie de principios que deben seguirse para una formación doctoral innovadora. El primero es la excelencia investigadora. Hay que buscar hacer la mejor investigación. Esto es algo que estaba presente en eso que hemos llamado el doctorado tradicional y que tenemos que preservar. La mejor calidad de la investigación. Hay que proporcionar a los doctorandos un ambiente institucional atractivo. Es muy importante el ambiente que proporciona la institución a los doctorandos. Ayudar a esos doctorandos a desarrollar todo su potencial. Hay que proporcionarles opciones de investigación interdisciplinada. Que no estén centradas en una disciplina. Yo soy farmacólogo, yo soy bioquímico. Sino que puedan ver la aportación que distintas técnicas, distintas aproximaciones pueden confluir para solucionar un problema. Hay que exponer a los doctorandos a otros sectores más allá del sector académico. Otros sectores que hacen investigación y utilizan la investigación como puede ser la industria, los hospitales, otro tipo de fundaciones. Hay que internacionalizar la formación de los doctorandos y que los doctorandos se familiaricen con colaborar con personas de otros países, de otras culturas. Hay que asegurar una formación en habilidades transversales. Más allá de las habilidades que necesitas, las técnicas que necesitas para tu proyecto de investigación, pues habilidades de comunicación, de liderazgo, de creatividad, etc. Y hay que asegurar una garantía de calidad de los estudios de doctorado. Y estos son los principios que están inspirando la reforma de los estudios de doctorado en Europa. Junto a estos principios de la Comisión Europea, estas reflexiones del Consejo de Educación Doctoral de la Asociación Europea de Universidades, pues ha habido otras organizaciones que están desarrollando estándares de calidad para el doctorado. Aquí pongo una de ellas porque es una de las más activas, Orfeus, que es una organización para la educación doctoral en biomedicina y ciencias de la salud. Entonces, bueno, pues estos han marcado unos estándares para el doctorado en esta área, en las ciencias de la salud y en biomedicina, pues ya muchos más detallados. Bueno, donde se habla de que el doctorado debe durar entre tres o cuatro años, luego hablaremos de la duración con más detalle, de que se debe facilitar una buena supervisión, que los doctorandos tienen que exponerse a otros sectores y a otros países, que la tesis tiene que consistir de un trabajo de investigación que pueda ser el equivalente a dos o tres publicaciones en revistas científicas. Es decir, ya se marcan una serie de estándares para asegurar una calidad en la realización del doctorado. En todo este proceso de reforma del doctorado, uno de los elementos clave ha sido el establecer las escuelas de doctorado. Las escuelas de doctorado eran una práctica habitual en Estados Unidos, en Europa prácticamente no existían y estas escuelas de doctorado que agrupan a los programas de doctorado y estructuran la formación doctoral, pues ha sido una de las grandes innovaciones en Europa en los últimos años. Fijaros que en 2006 solo el 29% de las universidades europeas disponían de escuelas de doctorado, en 2014 ya era casi el 85%. Actualmente, prácticamente la totalidad de las universidades europeas dispone de escuelas de doctorado. ¿Por qué escuelas de doctorado? ¿Para qué escuelas de doctorado? Bueno, pues las ventajas de la escuela de doctorado es que son estructuras que agrupan a distintos programas de doctorado y que permiten favorecer estos aspectos que responden a esos principios de la formación doctoral innovadora. La interdisciplinariedad, la calidad de la formación en todas las ramas de conocimiento, la formación en habilidades transferibles. Muy importante, evitar el aislamiento de los doctorandos, que pasan a ser considerados no sólo como estudiantes, sino también y sobre todo como investigadores en formación y que, en consecuencia, participan en las actividades de las escuelas y en el propio gobierno de las escuelas de doctorado. También para asegurar una financiación y estructura más efectivas, una internacionalización y una mayor colaboración con instituciones no académicas. Digamos que las escuelas de doctorado se han diseñado como la herramienta más poderosa para transformar las enseñanzas de doctorado hacia ese nuevo doctorado al que nos vamos encaminando. Un nuevo doctorado que muchas veces se ha calificado con tres IES, que tiene que ser interdisciplinar, internacional e intersectorial. Interdisciplinar, ya sabéis lo que es, orientarlo a una misión, a un reto específico, juntando personas de distintas disciplinas, internacional, yendo a la colaboración entre distintos países, intersectorial, no sólo centrado en el mundo académico, sino abierto a otras actividades profesionales, a la industria, a los hospitales, etc. El nuevo doctorado realmente demanda mucho más para ser interdisciplinar, internacional e intersectorial. Pero bueno, esta es la esencia de las recomendaciones de la Comisión Europea para el nuevo doctorado. Yo sí diría, y aunque volveremos sobre ello hacia el final, que en todas estas recomendaciones de la Comisión Europea sí que hay una cierta contradicción. Queremos hacer el doctorado mucho más amplio, interdisciplinar, internacional e intersectorial, pero por otra parte las recomendaciones de la Comisión Europea es que se haga en tres años. Bueno, pues eso sí que me parece difícil. Esta idea del doctorado en tres años yo creo que es algo que se tendría que revisar. Si queremos un doctorado más amplio, no lo podemos hacer en menos tiempo. Ese es contradictorio. Queremos ampliar mucho el doctorado y hacerlo en menos tiempo. Bueno, yo creo que eso es algo a revisar y es otro de los retos de los que hablaremos después. Bueno, os quería comentar, se hizo en el 2018, se ha publicado en el 2019 una encuesta sobre la educación doctoral en Europa. Una encuesta a más de 300 universidades y esta encuesta ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque todas las universidades al tener que responder a las preguntas pues han iniciado un proceso de reflexión interna de cómo tienen el doctorado dentro de cada universidad. Y eso es muy útil para, bueno, que todos nos lo pensemos y veamos las cosas que tenemos que cambiar. Y, por otro lado, el resultado de la encuesta pues nos proporciona una imagen muy clara de cómo está el doctorado ahora mismo en Europa. Y, bueno, pues entre las muchas preguntas que se hacían en las universidades estaban cuáles eran las prioridades estratégicas de las escuelas de doctorado en esas universidades. Y, bueno, pues salieron, estas fueron las más votadas, aquí tenéis los datos, y realmente estos son los retos de la formación doctoral en Europa, lo que las escuelas de doctorado ven como prioridades estratégicas. En primer lugar, pues la financiación de la educación doctoral, evidentemente. Esto sale siempre en primer lugar porque la financiación, sin financiación no se hace nada. Solo con financiación tampoco, hay que tener financiación y buenas ideas, pero es importante la financiación. Otro aspecto importantísimo, la ética de la investigación y la integridad científica, es otra de las prioridades. También, atraer doctorandos de otros países de Europa. Otro aspecto muy importante, el desarrollo de la carrera profesional de los doctorandos, qué perspectivas profesionales se ofrecen a esos doctorandos. Otro aspecto crucial, la igualdad de género. También, todos los temas de acceso abierto y ciencia abierta. La salud y el bienestar de los doctorandos. No podemos tener una empresa investigadora sana si los investigadores no están sanos. Eso es un aspecto crucial. También, incrementar el número de doctorandos. Si la investigación va a ser cada vez más importante, necesitamos cada vez más investigadores. Otro aspecto muy importante, la cooperación de la universidad con otros sectores, por ejemplo, empresas, hospitales, etcétera, para la educación doctoral. Y, por último, el compromiso social de los doctorandos. Y estos realmente, estos son los retos a los que se enfrenta el doctorado en Europa. Son muchos, variados, y yo, en mi intervención, pues me voy a referir a unos poquitos. Voy a hablar bastante de desarrollo de la carrera profesional de los doctorandos, que creo que es muy importante. También, de la salud y bienestar de los doctorandos. Otro aspecto que es crucial y que es muy novedoso, que es profesionalizar la supervisión de los doctorandos. Y luego, pues brevemente, porque no me queda tiempo, pero al menos haré una mención, porque son muy importantes, a la ética de la investigación y la integridad científica y a la ciencia abierta. De estos de los que os voy a ir hablando en mi charla. en primer lugar, el desarrollo de la carrera profesional de los doctorandos. Cuando se preguntaba a las universidades qué prioridades tenían a la hora de diseñar la formación de los doctorandos, pues la mayoría de ellas tenía muy claro que los doctorandos eran los futuros académicos, los académicos del futuro, los que van a desarrollar la investigación en instituciones académicas. Algunas, muchas, cada vez más, consideraban también que van a ser investigadores fuera del mundo académico, en la industria, en los hospitales, etc. Menos se plantean que los doctorandos van a tener salidas como trabajadores en una amplia gama de sectores donde no van a realizar investigación científica, pero sí van a saber aplicar toda su formación científica, toda su capacidad de creatividad, de resolver problemas complejos, de innovación. Y menos se planteaban que realmente los doctores tendrían que ser los líderes y los gestores del futuro. De alguna manera, esto es el estado de la cuestión ahora mismo, en 2019 en las universidades europeas. Tenemos que ir pensando que tenemos que ir ampliando la formación doctoral no solo pensando en los investigadores académicos del futuro, sino en las otras profesiones que se abren a los doctorandos. La carrera académica se ha visto a veces como una vía lineal y esto no es así o no lo es en la mayoría de los casos. Uno hace el doctorado, luego hace un postdoc, consigue un contrato, en Estados Unidos típicamente de assistant professor, luego se convierte en associate professor, luego full professor, lo que sería catedrático en España. Bueno, pues esto, esta carrera lineal es solo una entre muchas posibilidades, una que además es minoritaria. Si nos vamos a datos, estos son datos del 2011, pero bueno, año tras año se repiten, en 2011 en Estados Unidos se concedieron 36.000 títulos de doctor. ¿Y cuántas personas entraron con contrato en una universidad? Pues 3.000. Y esta es la realidad. O sea, hay muchos más doctores que los que van a seguir esta vía lineal de quedarse en la universidad como profesores e investigadores. Realmente los doctores pueden ser profesores, pueden trabajar en el mundo de las publicaciones, de la comunicación, también en el mundo de la política, cada vez una política más basada en la evidencia científica, en la industria, en la consultoría, en el periodismo, si la investigación cada vez es más importante en la sociedad, la sociedad necesita más información científica y en muchas otras opciones. Tenemos que considerar todas estas opciones. A veces ha acuñado el término de carreras científicas alternativas, alternativas a ser profesor investigador en una universidad, pero realmente si miramos los datos, realmente lo alternativo es ser, porque es minoritario, es ser profesor e investigador en la universidad. Estas otras carreras científicas son las mayoritarias en el mundo de la comunicación, en el mundo de la política, en el mundo de la industria, del periodismo, de la consultoría, estas son las mayoritarias. Hay muchos datos, os voy a traer un par de imágenes que nos demuestran eso, que la mayoría de los doctores egresados desarrollan sus carreras en ámbitos no académicos. Este es un estudio que hizo la Asociación Americana de Biología Celular y entonces, bueno, hizo un tracking del número de personas que está implicada en las distintas fases desde el doctorado hasta trabajar en distintos ámbitos. Y bueno, pues lo que se encontró es que acaban trabajando en instituciones académicas pues en torno al 10% de los que son egresados como doctores en Estados Unidos. Y sin embargo, cuando entran los doctorandos, más del 50% expresan su deseo de trabajar en una institución académica. Y este es un dato importante porque muchos doctorandos entran con pasión para desarrollar su investigación en un ámbito académico pero la realidad la realidad es que en ese ámbito académico hay pocas, pocas plazas. No digo yo que esté de acuerdo con esto pero son datos, es la realidad y tenemos que exponeros la realidad. Es muy importante que seáis conscientes desde el principio de cuál es la realidad de las carreras profesionales. Bueno, esto es otro estudio que realizó la Royal Society en el Reino Unido donde, pues básicamente veía que menos del 1% de los doctores egresados acababa como catedrático de una universidad. Una gran proporción estaba haciendo investigación fuera del mundo académico, hay mucha investigación en la industria, industrias innovadoras y muchos, en este caso era más del 50%, un 53%, realizaban carreras no directamente relacionadas con la investigación, es decir, no hacían investigación pero sí eran carreras relacionadas con la ciencia y aquí incluyo pues todo lo que son consultorías, gestión política basada en evidencias científicas, comunicación científica, etcétera, etcétera. Y esta es la distribución. Evidentemente en cada país es distinto y es muy variable. Esto es una encuesta que realizó la UNESCO y la OCDE y donde se ve bueno que los porcentajes varían mucho en distintos países. tenemos un grupo de países como podéis ver Holanda, Estados Unidos, Bélgica, donde la proporción de doctores que trabajan en el sector académico es baja, luego hay otra proporción que trabaja en otras agencias públicas, una proporción muy importante que trabaja en industria privada y otra proporción bastante significativa que trabaja en fundaciones, instituciones privadas no lucrativas. Si nos vamos al caso de España, pues en España vemos que la proporción de los doctores que trabajan en el mundo académico es mayor, también es grande la proporción que trabaja en otros organismos públicos de investigación como puede ser el CSIC donde nos encontramos y otros organismos públicos de investigación. Muy poquitos trabajan en la industria y esto es una carencia que tenemos en este país la escasa implantación de empresas innovadoras y también es otra carencia muy poquitos trabajan en instituciones científicas privadas de ánimo no lucrativo. Bueno, en otros países pues es la situación también variable. Pero es bueno tener un poco la perspectiva de cómo es la situación en distintos sitios. Nosotros desde nuestra universidad tenemos un observatorio de empleabilidad y estamos siguiendo el destino de nuestros doctores egresados. Esto es algo que es muy importante. Las universidades tenemos que hacer un tracking de dónde están nuestros doctores, cuáles son sus perspectivas de empleo, dónde se colocan y muy importante cómo les va allí y para qué les ha servido la formación que han recibido. Son datos que necesitamos saber para nuestro feedback y para poder mejorar nuestra formación y poderles ayudar a ayudar mejor. Bueno, como veis la mayoría de los doctores están trabajando. El porcentaje en desempleo es muy pequeño, muy pequeño en comparación con las enormes tasas de desempleo juvenil que hay en este país. En ese sentido, bueno, pues los doctores en su mayoría están trabajando. Hay un... La barra negra es negra, corresponde a los años más duros de la crisis donde hubo mucho más paro entre los doctores, luego realmente pues ha disminuido. Y muy importante, cuando se les pregunta a estos doctores el trabajo que están realizando, la categoría profesional que desempeñan, si es o no adecuado para todo el esfuerzo y todo lo que han currado a lo largo de su doctorado, pues la mayoría consideran que sí, que es adecuado. O sea, que están satisfechos de que han encontrado un trabajo de acuerdo a los estudios de doctorado que han realizado. Cuando vemos el tipo de contrato, ahí sí que nos encontramos que una gran mayoría son contratos temporales y muy pocos indefinidos. Esto es parte de la situación que yo creo que a vosotros no se os debe esconder, que hay que poner claro. Los doctores de este país encuentran trabajo, un trabajo adecuado a los estudios que han recibido, pero con contratos temporales, con muy alta precariedad, sueldos no muy altos, en fin. Y cuando vemos los sectores donde trabajan, pues como he comentado antes, la mayoría trabaja en instituciones académicas, entidades públicas y luego proporciones más pequeñas en empresas privadas grandes o pequeñas. Estas encuestas también nos sirven para, como decía, incidir en la preparación que han recibido estos doctorandos. Y, bueno, pues veis que la mayoría se manifiestan o muy satisfechos o bastante satisfechos o al menos satisfechos con la formación recibida. Pero cuando les preguntamos que valoren exactamente las competencias que han recibido, nos encontramos valoren en una escala de 1 a 5, nos encontramos que valoran cerca de 4, bastante bien, la formación teórica que han recibido en su disciplina científica, la formación práctica que han recibido. También valoran bien las competencias cognitivas, que incluyen resolución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento, creatividad, pero valoran menos, en torno al 3, las competencias interpersonales, como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, o las competencias instrumentales, como conocimientos de informática, de idiomas, de documentación, etc. Bueno, estas encuestas también nos dan una pista de aquello que no satisface enteramente a los doctorandos, cuando ya están trabajando, aquello que consideran que les falta para orientar nuestra formación doctoral a rellenar esos huecos. La formación doctoral tiene que ser también científica, tiene que basarse en evidencias, que nos permiten ir ajustando nuestra formación doctoral. Para el desarrollo de la carrera profesional, otro aspecto importante que quiero comentar es la dignificación de la carrera investigadora. Si la investigación es muy importante para el futuro de la sociedad, si necesitamos muchos investigadores, si queremos a los mejores que se dediquen a la investigación, obviamente tenemos que garantizar unas buenas condiciones para la gente que se dedica a la investigación y para esto la Comisión Europea redactó lo que se llama la Carta Europea para los Investigadores con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores. Este es un documento fundamental donde se plantean las bases de cómo tiene que ser la carrera investigadora en Europa. Lamentablemente esto no es ni una ley ni una directiva, es solamente una recomendación. Es una recomendación. Es un conjunto de recomendaciones. Hay una serie de principios y exigencias aplicables a los investigadores sobre la libertad de investigación, los principios éticos, la responsabilidad profesional, las buenas prácticas de investigación, etc. Hay otra serie de exigencias a las instituciones que contratan a los investigadores, reconocimiento a la profesión, no discriminación, proporcionar un entorno adecuado para la investigación, buenas condiciones de trabajo, estabilidad y permanencia en el empleo, una buena financiación y salarios adecuados. En fin, es como una carta a los Reyes Magos. Es un conjunto de recomendaciones que es como una carta a los Reyes Magos. Bueno, no es suficiente, pero es algo. Es un punto de partida. Es un punto de partida que sirve para inspirar a las instituciones a que vayan implementando estos principios. Por supuesto, hay un código de conducta para la contratación de los investigadores donde se precisan qué características tienen que tener los procedimientos de contratación, de selección, de transparencia, una buena valoración de méritos, reconocer la movilidad, las cualificaciones, etc. Bueno, como digo, son solo recomendaciones, una carta a los Reyes Magos, pero bueno, se ha intentado estimular la implementación de estas recomendaciones. Y lo primero que se ha hecho es crear esto, un logo con estas siglas que son muy difíciles de pronunciar cada vez más digital. Competencias de comunicación, no solo escritura académica, sino divulgación científica, públicos no especializados y, por supuesto, competencias relacionadas con la enseñanza, cognitivas, como la capacidad de análisis, de síntesis, el pensamiento crítico y competencias interpersonales que son muy importantes desde la resolución de conflictos, la perseverancia, etc. Muchas veces a estas competencias se ha hablado de soft skills, competencias blandas, blanditas, pero realmente se está viendo que todo este tipo de competencias son las más demandadas también fuera del mundo académico. Son importantes en el mundo académico, pero son todavía más importantes fuera del mundo académico. Pero realmente hay que insistir en el desarrollo de estas competencias, de estas habilidades, porque van a mejorar la perspectiva profesional de los doctorandos y su futura empleabilidad. Si les damos formación en estas competencias, van a ser capaces de tener una mayor capacidad de opción en sus salidas profesionales. Evidentemente, no se trata que todos hagan de todo, que todos hagan cursos de todo, sino que realmente a lo largo del periodo doctoral el doctorando tiene que ir diseñando su futuro. Y eso también es una labor que requiere mentorización, requiere ayuda por parte de quienes rodean al doctorando, su director, su tutor, todo el personal de la escuela doctorado, pero que requiere también una reflexión por parte del doctorando de, bueno, ahora estoy haciendo mi tesis, pero qué quiero hacer el resto de mi vida y qué necesito, en qué necesito formarme para lo que quiero hacer el resto de mi vida. Esa reflexión es importante también durante el doctorado y es algo que os animo a hacer. El doctorando se enfrenta pues a una serie de, su trabajo de tesis, una serie de cursos que le ofrecen habilidades y tiene ante él pues una gran opción de perspectivas profesionales en distintos sectores, y algo que se está desarrollando en muchas escuelas de doctorado es asegurar que el doctorando desarrolle su plan de desarrollo individual, lo que en inglés se llama el Individual Development Plan, donde básicamente es simplemente este proceso de reflexión de a dónde me quiero orientar, qué habilidades necesito para eso y qué cursos, actividades, formativas voy desarrollando para eso. Que desde el primer momento y junto a su trabajo de tesis y al desarrollo de su investigación el doctorando reflexione sobre su futuro profesional y vaya pensando en cómo se va preparando para ello. Vuelvo a la encuesta esta famosa que os he comentado de la importancia que dan actualmente las escuelas de doctorado a las distintas actividades que realiza un doctorando. ¿Veis? Por supuesto la investigación científica es lo que tiene más importancia, también el trabajo relacionado con la investigación como puede ser escribir proyectos, escribir publicaciones, etc. Luego la docencia ya menos y mucho menos otras cuestiones por ejemplo como la comunicación científica, blogs, actividades dirigidas a un público no especializado. Esta es la visión, la situación actual, esto es como estamos ahora en las universidades europeas. Bueno, yo creo que sin perjuicio de que evidentemente lo más importante en el doctorado es la investigación, eso nadie lo duda y eso tiene que seguir siendo así, pero sí es bueno darle más importancia a la docencia y más importancia también a la comunicación científica. ¿Por qué? Bueno, porque esto mejora las capacidades de los doctorandos y amplía sus perspectivas. Hay un estudio que se publicó en la revista Science ya hace tiempo, en el 2011, donde un departamento de psicología comparó las habilidades de investigación de un grupo de doctorandos que había desarrollado durante su doctorado una actividad docente y otro que no. Les planteaban una serie de ejercicios, por ejemplo un diseño experimental y luego los evaluaban y veían que aquellos que habían trabajado en docencia también, además de realizar su investigación, eran mejores que los que no habían trabajado en docencia a la hora de hacer, por ejemplo, un diseño experimental. Esto es lo que nos está indicando es que esa actividad docente, ese ponerse, pararse y reflexionar para explicar cosas a estudiantes, ese proceso de reflexión te ayuda también a mejorar tus propias habilidades para la investigación científica. Entonces, realmente, no solo te amplía las posibilidades profesionales sino que redunda también en una mejor investigación científica. Evidentemente, todo tiene que tener unos límites, no podemos poner a los doctorandos a dar un montón de clases porque entonces no podrían realizar su investigación, pero exponerles a la docencia es bueno y tiene que ser más valorado. Como lo es también la divulgación científica y lo es por dos motivos, primero, porque es fundamental desarrollar en los doctorandos las habilidades de comunicación de la ciencia a públicos no especializados. Esto es una habilidad transferible y muy importante para el futuro profesional. Si no sabéis explicar a la gente de la calle lo que es vuestro proyecto de investigación, luego, en cualquier mundo profesional, pues vais a estar muy limitados. Esa capacidad de comunicación es algo crítico. Y, por otro lado, también es muy importante acercar a la sociedad la labor investigadora que vosotros estáis realizando, porque eso es crucial para fomentar la cultura científica en la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que poner también más énfasis en todas estas actividades de la divulgación científica. Una de las cosas que hacemos y a mí me resulta fascinante es este concurso de tesis en tres minutos. Básicamente, se da tres minutos a un doctorando para que explique a un público no especializado en qué consiste su tesis, cuál es su proyecto, cuáles son sus objetivos y cuáles son la relevancia. Y realmente es fantástico porque esta capacidad de sintetizar y divulgar es un poco la idea de que cuando estás en un ascensor y tienes, pues eso, de uno a tres minutos y quieres explicarle a alguien para que te contrate qué es lo que tú haces, qué es lo que tú ofreces. Bueno, pues algo basado en esto, algo parecido es explicar en tres minutos una tesis. Y realmente es muy útil para mejorar esas habilidades de comunicación y, como digo, esto es importante para la sociedad y también es importante para los doctorandos. Otro tema que quería comentar es el de la salud mental y bienestar de los doctorandos. Es otro de los temas críticos donde cada vez se reflexiona con más intensidad. Quizás recordaréis hace un año salió en el país y tuvo mucho impacto este artículo, este titular muy impactante. la tesis doctoral es perjudicial para la salud mental. Un estudio asegura que los doctorandos son seis veces más propensos a desarrollar ansiedad o depresión en comparación con la población general. Bueno, esto es una realidad, esto no es una exageración periodística y es una realidad que no debemos obviar y que debemos, en primer lugar, visibilizar y, en segundo lugar, afrontar sin ningún estigma, ansiedad, depresión, bueno, pues son cosas que pasan, es decir, no hay que poner ningún estigma, pero sí que es algo que tenemos que realmente afrontar. El titular del país se basaba en un trabajo que se publicó en Nature Biotechnology que se titulaba así Evidencia para una crisis de salud mental en la educación doctoral, donde se reportaba es una encuesta hecha sobre una base de más de 2.000 doctorandos en 30 centros diferentes y un 41% de ellos reportaba haber sufrido episodios serios de ansiedad y un 39% episodios serios de depresión, de depresión clínica, no de bajón, de depresión clínica, que bajones tenemos todos y con mucha frecuencia. Bueno, cuando miramos también la distribución por géneros, pues nos encontramos con que tanto la ansiedad como la depresión son más frecuentes en mujeres que en hombres. Esto también nos da una idea de los problemas de género asociados a formación doctoral. Y este estudio también reporta que son todavía más frecuentes en la población transgénero, donde nos habla también de cómo tenemos también que tratar la identidad de género y colectivos minoritarios como el LGTB en este contexto de la ansiedad y la depresión en la formación doctoral. Bueno, este trabajo también apuntaba a algunos de los factores que influían en esta ansiedad y la depresión y se centraba en la importancia que daban los doctorandos, al balance entre la vida y el trabajo, demasiado trabajo y muy poca vida, lo cual es agobiante, y también a la relación con los supervisores. Y eran dos de los factores que apuntaba como claves para explicar parte de estos problemas de ansiedad y depresión. Hay muchos trabajos sobre esto, no es solo esto. Esto es quizás la muestra más grande y por eso ha tenido más impacto, pero sobre esto se venía hablando desde hace mucho tiempo, no es nuevo, aunque ahora por fin se ha constituido una prioridad que todas las universidades europeas estamos intentando afrontar. Este es otro trabajo donde se habla de la importancia de la organización del trabajo en la salud mental en los estudiantes de doctorado. Donde cómo organizamos el trabajo y ahí son clave las escuelas de doctorado el proporcionar un entorno agradable para los doctorandos para que podáis desarrollar vuestra labor y no os sentáis tan estresados como para estos temas de ansiedad y depresión. Realmente es clave y este es otro trabajo fundamental, este ya se había publicado en 2016, enfocado al mundo de la biociencia, pero yo creo que es de interés general absolutamente para todas las ramas del conocimiento, que es la importancia de crear una nueva cultura de bienestar y salud mental para los doctorandos. Donde tenemos que abordar distintos factores que están siendo importantes. Una son las perspectivas de las carreras, es algo que agobia a los doctorandos y que va a ser de mi vida en el futuro. Bueno, pues hay que proporcionarles información de cuáles son las carreras que están disponibles y proporcionarles formación para que puedan acceder a esas carreras. Otro tema clave es el tema financiero, la precariedad. La precariedad es clave y eso es un tema que hay que abordar. Ya lo he comentado antes, la necesidad de salarios dignos para los doctorandos. La precariedad es uno de los retos claves del doctorado. Hay que eliminar la precariedad de los que se dedican a la investigación desde el principio. Muy importante la relación con el supervisor, con el director de tesis. A veces se generan ahí unas relaciones de amor-odio. Bueno, hay que generar un buen ambiente y sobre eso volveré después. Y luego, muy importante, el soporte social. Las escuelas de doctorado tienen que estar para dar todo el apoyo a los doctorandos para afrontar todos los problemas que surgen a lo largo del doctorado. Y es clave identificar desde el principio estos problemas de salud mental y proporcionar la ayuda adecuada. La ansiedad y la depresión tienen tratamientos. Es decir, podemos ayudar, pero hay que identificarlo desde el principio. Bueno, otro de los temas de los retos claves de los que quería hablar es la profesionalización de la supervisión de los doctorandos. Y esto está también en relación con lo que he hablado de esta relación entre el director de tesis y el doctorando. Es muy importante que la supervisión de los doctorandos esté más regulada y sea mejor. Cuando miramos, y vuelvo a la encuesta esta famosa, cuando miramos cómo es la situación en las universidades actuales, pues vemos que realmente la mayoría de las universidades tienen reglas para designar directores de tesis a los doctorandos. También exigen que haya un reporte anual, formal, del doctorando cada año, cada periodo de sus actividades, que haya un feedback por parte del supervisor. La mayoría de las universidades, no todas, pero una gran mayoría, también hacen acuerdos escritos donde el doctorando, el director, el tutor, se comprometen a desarrollar una serie de principios. Muchas universidades tienen también reglas para intentar mediar, resolver los conflictos que puedan surgir entre doctorandos y directores de tesis. Algunas estipulan el número mínimo de reuniones del doctorando con su director de tesis para que no esté abandonado. Muchas están implicando una formación voluntaria para los directores de tesis. Algunos también han establecido un número máximo de doctorandos para cada director de tesis, porque, claro, si uno dirige 15 tesis doctorales, pues no les puede prestar atención. Esto, claro, en el mundo de las ciencias duras es más difícil porque es raro tener presupuesto para tener tantos doctorandos, pero en el mundo de las humanidades donde, bueno, la investigación no es financieramente tan exigente, pues sí se dan estas situaciones y, claro, lo que sucede es que hay poca atención a los doctorandos y esto es clave. Y algunas universidades muy pocas tienen obligatoria la formación para ser supervisores de tesis. Bueno, yo creo que aquí es a donde tenemos que ir. Es a donde tenemos que ir. De momento, nuestra universidad tiene una formación de supervisores de tesis que es voluntaria, no tenemos la capacidad todavía de hacerla obligatoria, pero yo creo que el objetivo tendría que ser obligatorio. Uno de los sitios que yo conozco muy bien y donde mejor se está desarrollando la formación doctoral de este nuevo doctorado en Europa es el Instituto Karolinska en Estocolmo. Y allí, bueno, tienen muy bien estructurada la formación doctoral y uno de los puntos claves que tienen son cursos de formación de supervisores que son obligatorios. Es decir, allí llega un investigador, tiene un proyecto y si quiere contratar a un técnico lo puede contratar, pero si quiere contratar a un doctorando no le puede contratar si no ha pasado antes por el curso de formación de supervisores de tesis doctoral. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el director de tesis doctoral es muchas cosas. Es un experto en un área científica, es un evaluador, es un gestor, pero tiene que ser un mentor, un coach y un jefe. ¿Y qué es lo que nos ha sucedido a los investigadores? Cuando llegamos y obtenemos una posición científica, bueno, pues somos en la mayoría de los casos grandes expertos en nuestra área científica, pero ¿hemos recibido formación para ser gestores, mentores, coaches, jefes? Pues en la mayoría de los casos no. Y vamos aprendiendo a trompicones, pero bueno, aprender a trompicones no es la mejor manera. Entonces, realmente, implantar una formación obligatoria para la supervisión doctoral, yo creo que es uno de los objetivos a medio plazo que tenemos que desarrollar las universidades. Es evidente que mejorar la calidad de la formación doctoral exige mejorar la calidad de la supervisión. Con mejores directores de tesis tendremos mejores doctorados y menos problemas de los que hemos comentado antes. Y es muy importante sistematizar la formación de supervisores y desarrollar buenas prácticas. Bueno, esto no solo se hace en Suecia, realmente en España también tenemos ejemplos, por ejemplo, la Universidad Rovira Virgili en Tarragona está desarrollando todo un programa de buenas prácticas en la formación de supervisores que se está extendiendo por todas las universidades españolas. Entonces, bueno, yo creo que se está trabajando en esta dirección que es realmente muy importante. Y ya, para terminar, quería ya muy brevemente apuntar, nada, unos breves apuntes sobre dos temas que son muy importantes y que no me quería dejar en el tintero. Uno es la ética de la investigación y la integridad científica. Realmente esto es crucial. ¿Por qué? Porque realmente está en el corazón de la investigación está la integridad científica. Decimos que la investigación es muy importante para solucionar estos retos a los que se enfrenta la humanidad en el futuro. Pero realmente solo eso se puede hacer si la investigación se hace con absoluta integridad. Y vuelvo a las tres R's. El rigor, la reproducibilidad y la responsabilidad. Si queremos que la sociedad apoye a la ciencia, si queremos que la sociedad confíe en los resultados de la ciencia, tenemos que asegurar que esa ciencia se desarrolla de una manera íntegra y totalmente de acuerdo con principios éticos. Y esto es muy importante. Y en el campo de la integridad científica es muy importante insistir mucho en la formación de los doctorandos sobre las malas prácticas en investigación. La fabricación de datos, la falsificación, los plagios, que tan de moda están. Y bueno, también otras prácticas cuestionables, ¿no? Manejo de datos, no guardar registros de las investigaciones, temas de autoría, etcétera. Entonces, bueno, realmente la integridad científica tiene que ser un núcleo en la formación de los doctorandos. Actualmente ofrecemos cursos de ética de la investigación e integridad científica, pero tenemos que ir también a hacerlos obligatorios para todos los doctorandos. Es muy importante que todos tengáis desde el principio la idea clara de que lo más importante en vuestra investigación es hacerlo con integridad y de acuerdo con los principios éticos. Y ya para acabar, sí que quiero comentar un poquito de ciencia abierta. Eurodoc, esta asociación de jóvenes investigadores, está muy volcada en lo que es la promoción de la ciencia abierta. La ciencia abierta, que incluye el acceso abierto a las publicaciones, pero también la libre difusión de los datos de investigación, la comunicación en abierto, está en el corazón del futuro de la investigación en Europa. En Europa se habla muchísimo de ciencia abierta, de que toda la investigación financiada con fondos públicos tiene que estar a la libre disposición de todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo el mundo se pueda beneficiar de los resultados de investigación, para favorecer las colaboraciones y para de esa manera catalizar un mejor desarrollo de la ciencia. De ciencia abierta se habla mucho en Europa, muchísimo. Lamentablemente, en España se habla poquísimo y yo creo que es uno de los temas en los que vamos con más retraso. Por ejemplo, los proyectos de investigación europeo te obligan a una serie de cuestiones de ciencia abierta. Se ha lanzado ya el plan S, bueno, con medidas más o menos discutibles, es decir, demonios están los detalles que se dicen. Bueno, podemos discrepar de los detalles pero el plan S constituye una apuesta de la Unión Europea por la ciencia abierta. Y en España, pues es que ni siquiera hablamos de esto, ni siquiera tenemos el debate sobre la ciencia abierta. Yo creo que es muy importante incorporar la ciencia abierta a la formación doctoral. Y nada, ya para acabar, resumir que el gran reto de la formación doctoral es asegurar una formación que sea interdisciplinar, internacional, intersexual, directorial más amplia, orientada a grandes retos, sin menoscabo de la excelencia investigadora. Esto no es fácil de conseguir. Y me gusta mucho esta diapositiva que le he quitado a una profesora de química de la Universidad de Pou, Ana Kroztowska, que habla del doctorado ideal. Bueno, hay que ir a conferencias, tener publicaciones, participar en docencia, comunicación científica, estar satisfecho, desarrollarlo con pasión. Y dice, ¿y todo esto en tres años? Bueno, es exigir demasiado. Yo creo que los retos están en aproximarnos a este doctorado ideal y acabo con eso que mencioné antes. Yo creo que es un error la recomendación actual de la Unión Europea y que se, bueno, y que implementan en todas sus redes de investigación, ITN, maricurí, etcétera, del doctorado en tres años y que si queremos un doctorado más amplio que os proporcione mejores oportunidades profesionales y que os proporcione con más habilidades, pues tenemos que ir a un doctorado que tiene que durar más de tres años. Una duración entre cuatro o cinco yo creo que es más razonable. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición. Muchas gracias Javier por tu charla y ahora pasamos al turno de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, buenos días. Me llamo Marta Gil. Quería preguntar sobre la cuestión de la docencia para los que trabajamos en el CSIC. No sé cómo serán otras universidades, pero en la Universidad de Sevilla no nos dejan ser docentes a los que trabajamos en el CSIC. Entonces, me quería saber un poco el CSIC cómo va a apoyarnos para ayudarnos a que podamos ser docentes también. Bueno, pues con respecto a la docencia, todos los que tenéis una beca FPU estáis obligados a dar un determinado número de docencias. En la mayoría de las universidades sí que se os incluye en el plan de ordenación docente y finalmente podéis hacer esas horas de docencia, pero cuando no ocurre esto, lo que hacemos y lo que se hace es hablar directamente con directores de departamento que os autorizan a dar esa docencia y finalmente hacer un certificado que es lo que se valida en el ministerio y que acepta que la FPU puede continuar porque habéis realizado esa docencia. de todas formas ahora ya con el estatuto del personal en formación una de las normas que hay es que en el momento en que alguien esté matriculado en un programa de doctorado independientemente que seas FPU FPI de comunidades autónomas de fundaciones o que sea tu abuela la que tenga bien financiarte el doctorado tienes todos los derechos para realizar la docencia en las universidades muchas veces las universidades tienen problema de que no tienen tantas horas como las que se requieren para dar a todos pero finalmente sí que se llega a esto y ahora van a estar obligadas a dar a todos los mismos derechos para hacer esa docencia o sea que bueno desde este sentido también vamos avanzando afortunadamente Si me permites añadir una cosa también creo que sería importante que el ministerio flexibilizase las condiciones porque ahora mismo habla de dar docencia de grado es que también hay mucha docencia de máster o sea que decir que si nos opusieran más fácil podríamos ofertar más posibilidades de docencia yo creo que es importante que el ministerio flexibilice las condiciones y por supuesto que las universidades acojan también a los doctorados de él Si en esa línea desde el CSIC también queremos explorar la posibilidad de que permitan como dice que seáis hacer docencia dirigiendo trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster que además os va a dar un punto muy importante en vuestro currículum para seguir avanzando si queréis en la carrera científica Hola buenas yo quería preguntar respecto al cambio que hubo con los contratos que han pasado a ser contratos en prácticas el CSIC donde hay una cantidad de doctorandos muy importante y he visto que hay una serie de medidas que se están tomando para luchar por los derechos de los doctorandos ¿ha hecho o puede hacer algo? ¿ha tomado alguna medida respecto a eso? Convirtieron los contratos en contratos en prácticas de trabajador en prácticas restándonos claramente de derechos siendo que ya las condiciones son un poco precarias el CSIC es una institución muy importante a nivel estatal en ese sentido ¿ha hecho algo? ¿puede hacer algo? ¿tiene pensado tomar alguna medida? Sí, cada vez que tenemos ocasión de reunirnos con la secretaria de Estado y afortunadamente ahora ya tenemos ministro lo cual facilita enormemente el diálogo y estamos en esa línea pero también con el último de formación ¿cómo se llama? el estatuto de personal e información también va en esa línea o sea que sí intentamos seguir avanzando y desde donde podemos presionando para que así sea Buenos días yo soy Lidia Blanco mi pregunta iba un poco en el hilo de la compañera con respecto a la docencia en muchos casos el centro de investigación se encuentra muy lejos de la universidad y eso dificulta que vayamos a dar clases más si nos están pidiendo que hagamos las tesis en tres años entonces yo quería preguntar ¿cómo de importante es que esa docencia se haga en el periodo predoctoral y no se haga quizás en una parte postdoctoral o en una etapa posterior? Bueno, realmente quiero decir yo veo la docencia como otras actividades formativas como algo voluntario para los doctorandos la única cuestión y eso sí es un tema legal es que aquellos que tienen contratos FPU la naturaleza del contrato les obliga a desarrollar esa docencia durante el periodo predoctoral entonces a los contratados FPU que están obligados por su contrato a desarrollar la docencia pues hay que facilitar desde la docencia eso hay que hacer para quien tiene un contrato FPU ahora quien tiene otro tipo de contrato como un contrato FPI puede elegir desarrollar esa docencia o no como asistir a un tipo de actividad formativa o ir al concurso de tesis en tres minutos o no si la docencia es voluntaria para los doctorandos excepto para aquellos que tienen un contrato FPU en la misma línea de la docencia yo tenía entendido al menos en la universidad autónoma que tú solo puedes dar docencia como auxiliar del profesor de prácticas como o sea eres como el becario te llaman becario directamente entonces no puedes dar ninguna clase teórica y bueno lo de los trabajos no lo sabía y no sé si está implementado ya entonces no no está implementado y realmente solo puedes ser ayudante del profesor en prácticas sí realmente en la mayoría de los departamentos esos son digamos las las posiciones docentes que se dejan libre ser ayudante ayudante de prácticas son las que están disponibles como digo son de prácticas de grado porque el ministerio para los contratos FPU exige que sea docencia de grado y la docencia que está disponible pues es docencia de prácticas la dirección de TFG CFM o codirección es algo en el caso de TFG sí se puede hacer eso ya depende de departamentos de áreas en el caso de TFM es no para los contratos FPU porque no es docencia de grado es docencia de máster eso es eso es así pero a la hora de desarrollar las habilidades cuando tú eres digamos becario de un profesor no 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 preparas las prácticas o sea llegas el primer día te dan los guiones y con suerte te has podido reunir con el profesor unos días antes para ver lo que hacéis o no hacéis quiero decir realmente eso ya claro eso ya descender al detalle cuando uno organiza unas prácticas tiene que organizar unas prácticas que sean formativas para los estudiantes que las reciben y formativas para los doctorandos que participan en su impartición pero claro hay quien no lo hace ni de una manera ni de otra eso ya es es introducir una cultura de buenas prácticas en las prácticas es decir que tienen que ser formativas para los estudiantes que pues darles un guión y que pues se pongan a realizar lo que hay en ese guión sin pensar sobre ello pues tampoco es lo más formativo y realmente pues yo creo que es importante también innovar en la docencia de prácticas para que sean más formativas para los estudiantes y por supuesto también para los para los doctorandos que trabajan y en las universidades pues como en todo tenemos ejemplos de muy buenas prácticas y ejemplos de malas prácticas vale bueno hay más preguntas pero luego tenemos café podéis seguir preguntando porque tenemos que pasar al siguiente gracias Javier bueno la siguiente ponencia está a cargo de Catalina Martínez Catalina Martínez es científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos y vocal asesora en la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC ahora tras doctorarse en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona trabajó en una consultoría inglesa en Economía de la Competencia en Londres y en Bruselas y en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París durante varios años como nos va a contar actualmente es miembro del Comité Científico y de Prospectiva del Observatorio de Ciencias y de Técnicas en Francia del Comité Ejecutivo del European Forum para Estudios de Políticas de Investigación e Innovación y del Board de la Asociación Europea de Política de la Propiedad Intelectual su ponencia que se llama Otros Modelos de Carrera Internacional Profesional y Académica se me ha olvidado comentaros antes que por favor utilicéis las redes sociales y seáis muy activos poniendo las cosas más interesantes de esta jornada yo creo que ayudar a la gente que resaltéis alguno de las cosas que se están diciendo aquí que utilicéis el hashtag Big Cessic a ver si conseguimos hacer trending topic hoy en el día de hoy gracias buenos días muchas gracias Carmen gracias a los organizadores por pensar en invitarme a hablar de otra perspectiva la mía os contaré un poco mi vida pero antes os hablaré de algunas publicaciones como ha hecho el ponente anterior con el que estoy totalmente de acuerdo ha sido una presentación muy interesante pero antes ya que como ha dicho Carmen soy economista me gustaría preguntaros los de streaming no pueden levantar la mano pero los que estáis aquí ¿cuántos de vosotros sois de ciencias sociales o humanidades? ¿ah? bien bien unos 10 10, 15 ¿suele pasar? 10 minutos más ah vale pensaba que me dabas 10 minutos más muy bien pues lo que os voy a contar espero que sea útil para todos como un ejemplo pero sobre todo para los de humanidades y ciencias sociales espero que os sirva porque el título de mi ponencia otros modelos de carrera no quiero que lo veáis como una sugerencia o una propuesta o algo a recomendar porque de lo que os voy a hablar es de algo que lo he vivido en mi propia experiencia y en la de mis compañeros de doctorado y data de hace 30 años bueno 20 años tampoco voy a exagerar y lo que quiero transmitir es que un modelo tradicional muy antiguo desde mi punto de vista en el que se hace la carrera en una universidad se hace el máster o el doctorado en la misma universidad te integras en un grupo de investigación con un profesor y tu ambición es permanecer en ese grupo de investigación hasta la jubilación pues es algo que es ciencia ficción hoy en día es la excepción internacional profesional y académica pues como ha dicho ha dicho Carmen yo he trabajado empecé la vida académica con un doctorado en la universidad pero luego he estado en una consultoría he estado en el extranjero casi 10 años he estado en un organismo internacional y ahora he vuelto bueno ahora hace ya años al consejo superior de investigaciones científicas tal vez para hacer investigación no tanto en lo que hice la tesis aunque está muy relacionado sino en algo en lo que me he ido convirtiendo con el paso del tiempo una cosa que ha dicho Javier antes era una recomendación para Estados Unidos un doctor un estudiante de doctorado tiene que tener muy claro lo que quiere tener un plan y formarse en habilidades complementarias tomando una cosa de aquí otra de allí todo muy planificado en mi caso no ha habido nada planificado os puedo decir que ahora mirando desde hoy al pasado tiene sentido tiene sentido y estoy orgullosa de lo que he hecho pero las oportunidades han ido surgiendo y las he ido tomando pues porque me parecían buenas oportunidades y porque lo que ha caracterizado mi carrera profesional académica internacional ha sido siempre la curiosidad y las ganas de aprender y de tener nuevas experiencias siguiendo una curiosidad científica pero también intentando que lo que hacía tuviera un impacto en este caso impacto para que como estoy ahora en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC pues que lo que estudio sirva para diseñar mejores políticas empiezo muy brevemente con tres ejemplos de artículos científicos publicados hace poco que estudian estos nuevos modelos de carrera este gráfico tan colorido publicado en Nature Biotechnology en un artículo en 2018 es una nos da una taxonomía visualiza los empleos postdoctorales intentando captar las tendencias entonces en rojo veis a la izquierda una franja bastante gruesa de académicos pero cuando vas a que hacen exactamente los que hacen investigación básica después del tenure track o sea la carrera lineal no es tan grande como al principio hay mucha diversidad y esta diversidad es cada vez mayor otro artículo muy reciente también de diciembre de 2018 en PNAS estudia la demografía de las carreras científicas utilizando información sobre autores de artículos científicos en tres disciplinas astronomía ecología y robótica el gráfico lo que muestra es que los autores principales de los artículos que repiten y que son consistentemente durante su vida académica autores principales de los artículos es un animal que está descendiendo es un fenómeno que ha pasado en los últimos desde los años 60 que es cuando empieza el estudio estudiando más de 100.000 autores en estas tres disciplinas desde los años 60 hasta finales de los 2000 la segunda década de los 2000 ha descendido y continúa descendiendo esto esconde dos tendencias primero que no todo el mundo puede llegar a catedrático como decía el anterior ponente no todo el mundo va a ser investigador principal porque por los números si hay 30.000 investigadores que terminan el doctorado pero solo 3.000 pueden conseguir ese puesto pues la estadística nos muestra que va a haber muchos doctores que van a ser miembros de equipos miembros de equipos liderados por este autor o investigador principal y es una tendencia que es consistente en estas tres disciplinas otra aparte de que la fuerza de trabajo científica no está compuesta solamente por investigadores principales sino que necesita un equipo potente también hay investigadores que salen de la academia que tienen movilidad no solamente geográfica que cada vez es más importante y es un requisito fundamental muchas veces para conseguir un puesto de trabajo en la academia sino también intersectorial y aquí paso al último ejemplo de un artículo científico publicado en Organization Science por dos investigadores una de ellas Paula Stefan que es una maravilla si tenéis oportunidad de ver en Youtube alguna charla suya es una eminencia sobre la economía de la ciencia de Georgia University Georgia State University pues ella con Henry Sauerman en un artículo también reciente estudiaron la ciencia la ciencia como una institución la ciencia debe ser tratada de forma multidimensional multidimensional la frontera entre lo que se conoce popularmente como un trabajo en la industria la lógica comercial y la lógica académica no están tan separadas como podríamos pensar se pueden pensar que son dos opuestos para entenderlo y ir a los estereotipos pero en medio hay muchas interrelaciones muy enriquecedoras y además necesarias porque lo que lo que nos exigen cada vez más en las políticas y lo que está comprobado que ayuda para el crecimiento de un país y la innovación como es la transferencia de conocimiento de la ciencia a la industria estoy convencida y muchos estudios lo prueban que esa transferencia como funciona realmente es cambiando la cultura de la academia y de la industria y la cultura se cambia con personas si cuantos más investigadores haya en las empresas en los hospitales en los organismos internacionales como voy a decir ahora cuantos más científicos haya más capacidad absortiva que es un término de la economía también más capacidad absortiva habrá en esas empresas no solamente para entender la ciencia y poder aplicarla a su día a día sino también para generarla y bueno esto me ha adelantado y ahora os voy a contar un poco de mi vida creo que me quedan cinco minutos ¿no? bien pues yo estudié la carrera de economía en Murcia al terminar la carrera quise seguir estudiando porque me gustaba mucho estudiar y me fui a Barcelona a la Universidad Autónoma de Barcelona allí hice la tesis sobre teoría de juegos aplicada a la economía donde la tesis fue casi todo el tiempo matemáticas álgebra y al terminar la tesis le dije a mi director un alemán que estaba de postdoc yo fui su primera doctoranda le dije que quería ver el mundo real que estaba bueno está en streaming y todo pero estoy siendo muy sincera como si estuviéramos en un café que quería ver el mundo real y me dijo pues doctores en economía teórica y que quieren trabajar en el mundo real pues no sé en España era el año 97 pues intenta en Inglaterra Inglaterra en Inglaterra no miraban tanto los títulos sino lo que podías contribuir y además te pagaban de esa manera daba igual que tuvieras un doctorado o sea había un máster de Oxford o de Cambridge que normalmente estaban muy muy preparados y contribuía más a los clientes de la consultoría pues ganaba más claro que sí no importan los títulos entonces me fui a Inglaterra trabajé ahí tres años en una consultora de defensa de la competencia no sé si sabéis qué es eso de una consultora de defensa de la competencia pero hay muchas consultorías cada vez más y cada vez más grandes y con más beneficios que emplean a doctores o a másters pero de instituciones muy prestigiosas para que lean y entiendan y hagan modelos y hagan econometría y hagan investigación aplicada con los datos de los clientes que son empresas que se van a fusionar empresas a las que acusan de abuso de posición dominante porque ponen precios demasiado altos según las autoridades de defensa de la competencia entonces contratan a economistas los abogados contratan a economistas para que utilicen las técnicas más sofisticadas de la literatura científica para intentar demostrar un argumento u otro son como expertos después de estos tres años dije pues ya el mundo real ha estado muy bien bastante estresante pero ahora me gustaría probar otra cosa ¿qué hago con un doctorado? tenía 20 no sé 28 29 años 30 años 30 años creo ¿qué hago con un doctorado? voy a intentar volver a España un doctorado en economía con una experiencia internacional durante la tesis había pasado un año en Francia también o sea que sabía varios idiomas voy a intentar volver a España pero no no pude y mandé un currículum a este sitio a la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que está en París y a lo que opté lo que solicité fue el cuadrante de abajo el programa de jóvenes profesionales y os lo cuento a todos no solamente a los de Humanidades y Ciencias Sociales que hay aquí porque la OCDE no sé si la conocéis pero es un organismo internacional en París donde hay un departamento como un espejo de cada ministerio que hay en los países miembros de la OCDE por lo tanto hay un departamento de salud hay un departamento de innovación y ciencia hay un departamento de educación y mis compañeros cuando entré yo soy de la promoción porque somos como cohortes de la promoción del programa de jóvenes profesionales de la OCDE del año 2000 y éramos 10 creo había una japonesa una húngara que había hecho la tesis en Japón un portugués italianos franceses americanos bueno pues no todos ellos eran economistas la mayoría sí porque estoy hablando de la OCDE pero la OCDE no sólo contrata a economistas estuve en ese programa dos años y luego tres años contratada con otros contratos en la OCDE y qué ventajas hubo de esa parte de mi vida para lo que estoy haciendo ahora bueno pues expuesta a un a una red internacional espectacular compartiendo despacho con esto ya vosotros ya lo sabéis estoy hablando de hace años ahora tenéis esa exposición internacional aquí también en el CSIC pero con investigadores aplicados en muchas ramas de la economía de la salud de la educación de muchísimos países y sobre todo expuesta a la problemática los problemas que preocupaban a los ministros de ciencia tecnología e innovación de los todos los países miembros de la OCDE que son los países más desarrollados del mundo y algunos más que bueno México Chile ahora son México es miembro desde hace muchos años Chile desde hace menos y hay otros países observadores por lo que entiendes cómo se hacen las políticas que luego nos afectan a todos en casi todos los países del mundo siempre con evidencia empírica y si es posible base científica otra ventaja es que la OCDE paga bastante bien entonces cuando si queréis luego hacer clic en el programa de jóvenes profesionales o en cualquiera de los otros veréis que dicen salarios competitivos bueno pues podéis seguir haciendo clic 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 porque los salarios competitivos son realmente competitivos para captar a gente de todo el mundo que deja su trabajo durante unos años no tiene por qué ser para quedarse en la OCDE o en un organismo internacional para siempre y luego volver pero como la OCDE puede ser un ejemplo aunque he dicho que es para otras disciplinas sobre todo para economistas también supongo bueno no sé si habéis oído hablar de los Joint Research Centers de la Comisión Europea donde también hay centros de investigación para informar a las políticas y ahí hay investigadores también luego está la Organización Mundial de la Salud en Ginebra hay lo que os quería transmitir hoy es que se puede pensar en ir con un doctorado a organismos internacionales aparte de empresas o Academia y para terminar para los de Humanidades que hay aquí y que a lo mejor piensan bueno pero son economistas y hay pero ha hecho la tesis dice que ha hecho matemáticas entonces ¿qué pasa con los de Humanidades de verdad? Pues hablando ahora cada vez más sobre Inteligencia Artificial se habla mucho de la Inteligencia Artificial y cómo las máquinas tienen que aprender para poder ayudarnos a generar puestos de trabajo de mayor valor añadido porque lo rutinario podrían hacerlo las máquinas pues una parte muy importante de la Inteligencia Artificial es que estas máquinas estos algoritmos tendrán que aprender tendrán que aprender de la Inteligencia Humana y hay mucha investigación por poner un ejemplo de intentar ver cómo pueden pensar esas máquinas en la que las máquinas los informáticos los matemáticos los físicos que están trabajando en esto pues mejor que no reinventen la rueda y que hablen con los filósofos con los lingüistas con los expertos en fonética para que les enseñen cómo ha habido desde hace años y años y años mucha investigación en esas áreas que pueden con base científica explicar cómo funciona la Inteligencia Humana y el acervo de toda la cultura de todos los países y cómo enseñar a esta Inteligencia Artificial pues yo creo que con esto ya termino tendría más cosas que decir pero ya en el café muchas gracias gracias Catalina no tenemos tiempo ahora para preguntas pasamos al siguiente y luego tenéis a Catalina en el café que le podéis seguir preguntando voy a presentar ahora bueno el siguiente la siguiente ponente es Izaskur Lacunza que es doctora en química actualmente es la responsable de la unidad de ciencia en el exterior en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología la FECID y coordina la participación precisamente de FECID en proyectos europeos relativos a movilidad y desarrollo de la carrera investigadora también la colaboración con las asociaciones de científicos españoles en el exterior y en las embajadas además pertenece al consorcio S4 de 4C y es principalmente la responsable de la creación de redes de partes interesadas a nivel internacional y del desarrollo de materiales de capacitación para diplomáticos científicos además Izaskun es una de las personas que coordinan Ciencia en el Parlamento la iniciativa que supongo todos vosotros conocéis que es una iniciativa ciudadana que reúne investigadores y miembros del Parlamento para discutir el papel de la evidencia científica en la formulación de propuestas políticas gracias gracias con Carmen y cuando me quede en cinco minutos y cuando me quede en cinco minutos os lo agradezco un montón porque como os digo tengo bastantes cosas que contaros antes preguntaba Catalina cuántos de vosotros sois sociales y humanidades y yo tengo otra pregunta cuántos de vosotros estáis al menos pensando que a lo mejor un postdoc no es la cosa que más os atrae ahora mismo multitud bueno pues esta es la realidad de la que estamos hablando hoy ha empezado cuando Javier ha continuado Catalina somos legión y una de las cosas que nosotros intentamos hacer en la fundación es darle la vuelta al calcetín y es que una realidad apabullante deje de ser una carrera alternativa y empiece a hablarse de esto como una oportunidad fantástica para que la ciencia permee en todas partes yo me considero no es que me considere yo soy científica lo estoy investigando incluso a veces investigo un poco los proyectos que hago pero llevamos lo que somos a donde estemos a los estratos a la política a las consultoras en las que estemos trabajando a las empresas a todas partes y ese empoderamiento es importante y probablemente si somos capaces de hacer eso seremos capaces de transformar un discurso un poco perdedor en algunas ocasiones hacia una cosa mucho más potente y es que la ciencia está en todas partes porque los doctores estamos en todas partes yo ahora mismo trabajo en la fundación española para la ciencia y la tecnología no sé si nos conocéis hacemos muchísimas cosas no es el momento de hablar de ello pero si queréis que hablemos de alguna cosa en concreto en el café lo podemos hacer y esta es nuestra visión nosotros lo que queremos es que las sociedades estén profundamente impregnadas del conocimiento científico por muchos motivos y el principal es que cuanto más confíe la sociedad en la ciencia más resiliente será a movimientos anticientíficos y a movimientos muy retrógrados que están ocurriendo ahora mismo y para eso muchas veces desde la ciencia el discurso que se tiene es un poco de apuntar como culpable de que eso no esté ocurriendo a los demás a los políticos a la sociedad etcétera y hay mucho que hablar de eso pero a nosotros lo que nos interesa es una reflexión desde la ciencia de cómo la ciencia tiene que nuevamente transformarse para aumentar su valor público y para eso hay un montón de cosas de las que han estado hablando mis compañeros que son fundamentales la ciencia tiene que estar trabajando desde el principio no al final cuando yo le cuento cuando yo transformo lo que he hecho en una historia comprensible para el ciudadano ese concepto de yo trabajo de culo a la sociedad y luego cuando tengo el paper pienso como contárselo es un pensamiento un poco trasnochado y superado de lo que estamos hablando ahora es de diseñar la ciencia en colaboración con los políticos y la sociedad desde el principio y trabajar juntos no los científicos solo y los políticos por otro lado y las empresas por otro trabajar juntos en misiones comunes porque se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo y hay que trabajar de una manera mucho más transversal a lo que estamos haciendo ahora y por supuesto de manera multidisciplinar ¿cómo vamos a poder decirles a los políticos? luego hablaremos un poco de eso ¿cómo voy a poder yo como científica decirle a un político lo que tiene que hacer mañana porque está gobernando hoy si no he salido de mi laboratorio y si no me he hablado con los sociólogos y con la gente de humanidades para saber cómo va a impactar determinada técnica que estoy desarrollando cómo va a afectar a la igualdad social qué impacto va a tener en género es fundamental que esa transformación de la ciencia y ahora os cuento un poco lo que mi experiencia digamos de vida yo soy de Pamplona me vine a Madrid en el 98 con un lío pues el que supongo que tiene mucha gente y que yo lo ha dicho también un poco Catalina y yo estoy ahí el que tenga vocación clara perfecto pero también somos legión a los que nos gusta un poco todo yo estaba pensando en hacer políticas y hice biología pues yo qué sé cada uno cuando acabe la carrera pues tienes ahí tu primer ataque de pánico porque por supuesto durante la carrera nadie nos ha contado ni nos ha ayudado a reflexionar por eso mis felicitaciones de nuevo al CSIC colectivamente de oye esto para qué sirve qué quiero hacer eso no me había pasado entonces me enfrenté sola al asunto como había estudiado biológica asistencia y tecnología de los alimentos casi que ni me planteé parecía que lo natural era hacer la tesis y tenía buenas notas y la hice la hice aquí en el Instituto de Química Orgánica General mis pensamientos durante la tesis pues en ocasiones eran un poco frustrantes no sabía si era yo si era el laboratorio pero yo nunca me encontré exactamente a gusto en el laboratorio me impregné inmediatamente por la obsesión por publicar que es una cosa que me parece dramática pero que entiendo porque es que es lo que como se nos está evaluando ahora mismo me gustaba leer ciencia a mí siempre me ha gustado leer tener un poco perspectiva de las cosas más que el detalle y eso siempre eso me seguía ocurriendo y leía mucho los periódicos a mí me gusta mucho la política entendida como políticas públicas me gusta mucho el bien común la idea de valor público de las cosas pero estaba en el laboratorio encerrada pipeteando me fui a Virginia en una estancia breve de cuatro meses a uno de los mejores laboratorios de mi área para ver si era eso y allí me sentí igual un poco mejor quizás pero igual en 2006 leí la tesis y de nuevo el pánico que hago nunca como estaba tan obsesionada con publicar y conseguir la carrera investigadora clásica porque por otro lado apenas tienes contacto con ninguna otra persona que no sea del área entonces te dejas llevar un poco por esa psicosis generalizada pues no disfruté mucho de la tesis la podía haber disfrutado mucho más si ya desde el principio hubiese pensado en la tesis como una manera de seguir profundizando y aprendiendo ciertas cosas pero digamos liberada de la obsesión por publicar por ejemplo pues me lo habría pasado mucho mejor y seguramente habría conocido a más gente y habría hecho cosas más interesantes sin dejar de por supuesto responder ante el supervisor por supuesto que sí y en 2006 como os digo pues me entró la crisis empecé a buscar trabajo en las primeras entrevistas fueron también bastante feas porque me acuerdo que era el momento precrisis había trabajo e hice una entrevista me acuerdo en una empresa que vendía ya ni me acuerdo espectrofotómetros de masas creo y yo llegué allí tan hundida tan triste tan nerviosa que la chica que me hizo la entrevista me dijo pero muchacha ¿qué te pasa? y eso ocurre y no puede ser pero tuve la suerte de que como yo ya estaba un poco con la idea de la política científica la FECID prácticamente acababa de fundarse y el que fue mi primer jefe no científico digamos fue el que me contrató y empecé a trabajar en todo el movimiento Open Science y Open Access del que hablaba antes Javier que empezó ahora es un concepto mucho más amplio pero que en su momento empezó digamos contestando la idea clásica de que tú mandas un artículo a una editorial privada la revisa un colega tuyo gratis cedes los derechos de copyright a esa empresa privada y esa empresa privada vuelve a vender a la comunidad científica el acceso es una cosa muy perversa que ocurre y contra la que se está luchando a nivel mundial desde hace ya 10 o 15 años porque es tremenda y yo ahí ya sí que me empecé a encontrar en mi salsa porque ya era un poco política científica había una idea de como os digo que es la que yo creo que debe recuperar la ciencia de misión yo tenía una misión más allá del paper tenía la misión de conseguir que una injusticia que era la de la publicación tan marciana dejara de ocurrir y entonces ahí ya me empecé a encontrar en mi salsa y después entonces ya empecé a interactuar con la comisión europea yo también soy muy europeísta y me gustaba mucho también trabajar modestamente desde tu puesto pero en la construcción de la unión europea y bueno ahí ya me empecé como a sentir en mi salsa como os digo y en 2012 me enteré de que había de que se había se quedaba libre un puesto de directora ejecutiva en la asociación de bibliotecas europeas de investigación LIBER en la Haya y apliqué y entonces bueno esta asociación es una asociación de bibliotecas europeas de investigación que se encontraban en un momento muy delicado porque toda la revolución digital en un momento dado se puede llegar a pensar que las bibliotecas públicas ya no tienen sentido si está Google que nos preserva todo entonces bueno LIBER tenía un momento muy crítico de explicarse y de repensarse en un entorno de revolución digital y me contrataron porque era investigadora mis jefes eran bibliotecarios potentísimos de universidades muy grandes con más de 150 personas a cargo pero se derritieron por tener un investigador porque eso ocurre también hay servicios en torno al investigador que no ven en un investigador ni en pintura entonces de repente va a ir alguien que les dice que sabe lo que es el acceso etcétera a mí me contrataron por ser investigadora os lo digo y allí pasé dos años fascinantes porque había muchísimo debate político sobre el acceso abierto la directiva de copyright había que defender muchos intereses públicos frente a las mayors americanas de las películas y tal y nosotros éramos un lobby muy modesto ni siquiera nos podíamos pagar una oficina en Bruselas yo me iba de la Haya a Bruselas cuando tenía que ir un lobby muy modesto pero conseguimos tener bastante impacto en la comisión y en las políticas de la comisión europea para empezar a reconocer otro tipo de ciencia y me llamaban doctor Lacunza que era una cosa que me volvía loca y luego en 2014 me volví a la FECID a un proyecto precioso que si me da tiempo después os contaré mejor de diplomacia científica y que tiene mucho que ver con lo que os estoy contando ahora con embeber la ciencia en todos los sitios que se pueda de la sociedad incluida la diplomacia porque la ciencia puede contribuir por ejemplo a establecer relaciones entre países cuando los gobiernos están a leches Estados Unidos y Rusia en su momento Estados Unidos y Cuba las colaboraciones científicas y el lenguaje científico son una cosa que trasciende esas diferencias porque es un lenguaje único uno puede estar en el entorno del laboratorio es igual en Madrid que en cualquier ciudad americana más o menos a nosotros mejor que tenemos más más derechos y tal pero entendéis lo que os digo tres minutos Dios mío ni he empezado pues no sé qué hacer no he empezado bueno voy a contaros un proyecto muy bonito todo lo demás más o menos lo ha cubierto Javier estamos completamente alineados en todo lo que dice y en la visión que él tiene del doctorado así que os voy a contar un proyecto muy bonito que queremos ir contando por ahí porque creemos que debería poder hacerse en todas las instituciones españolas que tienen investigadores que es voy para allá venga cinco bueno os cuento de momento este que es digamos nuestro la primera vez que lo cuento en público hemos hecho bueno con esa idea de aislamiento que se tiene a veces y no me entendáis mal uno puede tener una relación excepcional con su director de tesis y no van por ahí los tiros pero a veces es verdad que se tiene cierto aislamiento cuando estás haciendo la tesis y parece que solo existe una referencia una referencia a un mentor hay muchas ideas circulando ya por Europa de tener una especie de doble dirección alguien a quien tú puedas ir a contarle determinadas cosas que no puedes contarle a tu director de tesis un poco abrir un poco esa mente nosotros acabamos de lanzar un programa que le hemos llamado Rebeca está en inglés porque es parte de un proyecto europeo y lo estamos haciendo con otros socios que se llama Researchers Beyond Academia Mentoring Program entonces lo que hemos hecho es un piloto en el que queremos poner en contacto a jóvenes predoctorales o recién doctorados o jóvenes postdocs o gente que está sin trabajo y que está justo en ese momento de decisión ponerles en contacto con profesionales altamente cualificados que nosotros que nosotros hemos llamado Beyond Academia gente que tenga algo que ver con la ciencia y la tecnología y que esté trabajando en FECID en una farmacéutica en diplomacia científica en una consultora incluso en gestión en la universidad o en el SESIC y queremos ponerles en contacto para empezar a hablar para crear para que entre aire un poco diferente en esas carreras científicas muy dirigidas hemos sacado una convocatoria que ya está cerrada teníamos fijaos teníamos miedo de que no hubiese suficientes ganas por parte de esos mentores digamos altamente cualificados que ya no están trabajando en la academia teníamos miedo de que no tuviesen ganas porque es un programa absolutamente altruista de ponerse en contacto con investigadores y hemos tenido 115 expresiones de interés ahora os enseño un poco los perfiles de gente que tenemos y más de 255 expresiones de interés de mentoreados que es un nombre horrible pero bueno de gente de investigadores que quieren hablar con alguien más que no sea su director de tesis hemos evaluado los perfiles hemos hecho una especie de Tinder que nos lo hemos pasado muy bien de leer qué le gusta a uno qué le gusta al otro hemos hecho preguntas y los hemos emparejado y hemos hecho 46 parejas porque en el proyecto habíamos dicho que íbamos a hacer 5 pero con la avalancha nos hemos tirado a la piscina y ahora mismo acabamos de terminar la formación para que esa gente y el lunes vamos a ponerles en contacto y les hemos dicho les hemos dado ideas de cómo pueden charlar 6 veces es un programa de 6 meses charlar en 6 ocasiones virtualmente o físicamente con su mentor con una serie de preguntas de guiding questions que hemos hecho para que la cosa fluya las motivaciones de los mentores son ahí tenemos hemos traducido algunas de ellas es la clave es que es un trabajo altruista y es gente que ha pasado por vuestra situación o que de alguna manera empatizan y que quieren echar una mano esto no va de buscar trabajo ojalá ocurra va un poco de empezar a pensar de otras maneras ¿no? pues ¿quién soy? ¿qué cosas he aprendido? ¿hacia dónde me quiero dirigir? etc. supongo que os reconoceréis en algunas de las motivaciones de los mentoreados para trabajar me gusta la ciencia y querría seguir trabajando vinculada a ella pero no en un laboratorio quiero conocer personas con otras experiencias profesionales etc. todos los mentoreados vienen de universidades españolas alguna británica americana y danesa porque lo hemos hecho lo hemos abierto al mundo aunque bueno nos conocen principalmente investigadores españoles pero hay de todo centros de investigación y OPIS y los mentores son gestores de centros de investigación investigadores directores de venta medical science liaison directores de innovación clinical leads de farmacéuticas muy importantes que están operando en España funcionarios de la comisión europea periodistas científicos de la casa nuestra y también del cazador de cerebros que es el programa de la dos directores de consultoras de Imas de Masí investigadores de pequeñas empresas entonces ahora hay que ver qué tal funciona esto durante estos seis meses y cómo funcionan esas relaciones nosotros vamos a estar acompañando a estas parejas para que puedan charlar y además vamos a ofrecer algo poco pero algo de formación online a los mentoreados cómo escribir un currículum para la empresa pequeñas cositas pequeñas píldoras formativas ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? que probablemente esto es una cosa con muchísimo impacto y relativamente poco trabajo bueno eso igual es mucho decir porque la verdad que hemos trabajado mucho pero bueno quiere decir que nosotros podemos con las lecciones aprendidas de FECID es una cosa que las instituciones en España las universidades y los centros de investigación podrían hacer con relativa facilidad porque nosotros no contratamos investigadores pero los centros de investigación si están en contacto y saben más o menos dónde están sus exalumnos y se puede crear cierta comunidad y cierta red en la que esto haya gente que haya pasado por la universidad exalumnos que quieran participar en programas similares en sus universidades o centros de investigación ya os contaremos los resultados ya os digo que ayer acabamos la última formación para explicar qué es esto del mentorado dejar muy claro que no es buscar trabajo que no es psicoterapia pero que es una relación entre dos profesionales de campos diferentes con el objetivo de aprender ciertas cosas y yo creo que con esto voy a terminar hay un montón de cosas que os querría contar pero como digo yo creo que básicamente ha cubierto todo lo anterior Javier ¿tenéis alguna hay tiempo para preguntas? Muchas gracias Izaskun además por el breve resumen pero ahora la saltáis en el café y que os cuente lo que nos ha contado bueno muchas gracias bueno la siguiente ponente es Nerea Irigoyen es licenciada en farmacia por la Universidad de Navarra y doctora en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su estancia en el Centro Nacional de Biotecnología que es también mi centro de investigación en cápsidas virales en octubre de 2010 obtuvo una prestigiosa beca de Welcome Trust para estudiar también seguir estudiando virus en este caso el virus del Zika y su implicación en patogénesis en la Universidad de Cambridge es socia fundadora de científicos españoles en el Reino Unido y ha sido directora de la delegación de Cambridge y directora de Relaciones Internacionales y también forma parte del comité Athena Swann del Departamento de Patología de la Universidad de Cambridge que promueve el avance de la mujer en la carrera científica y o académica y ahora está comenzando su propio grupo de investigación allí en la Universidad de Cambridge Gracias Nelia Muchas gracias a todos por atender a esta sesión muchas gracias a los organizadores por invitarme y bueno yo he seguido una carrera científica pero como parece que la mayoría no la quiere seguir pues no sé lo veis esto como algo anecdótico ¿vale? si por si acaso os voy a contar un poco mi vida porque yo viví en Madrid casi seis años y después me fui a Cambridge a finales del 2010 y desde entonces estoy ahí pero para mí esto es como un eterno Erasmus científico ¿no? que uno sabe cuándo se va pero no si va a volver si vuelve un poco antes ¿qué hice? antes de mi doctorado bueno pues como ya ha indicado Carmen yo me licencié en farmacia en la Universidad de Navarra igual farmacia no parece que sea una carrera muy orientada a la investigación pero yo creo que es una carrera que toca muchos temas y a mí me resultó muy interesante como siempre estoy bastante interesada en investigación fui alumna interna en dos departamentos en bioquímica y en microbiología y en el último año de carrera obtuve una beca de colaboración del que era el Ministerio de Educación y Ciencia para estudiar el análisis de un receptor de una bacteria bordes de la pertusis que es la bacteria de la tosferina cuando terminé la carrera pedí una beca de introducción a la investigación del FESIC y en septiembre del 2004 aterricé en Madrid y más en concreto en el Centro Nacional de Biotecnología que para los que estéis estudiando en autónoma es este edificio blanco y verde con forma de barco después empecé mi doctorado en enero del 2005 con una FPU y allí estuve estudiando el proceso de maduración y ensamblaje de la capacidad del virus de la bursitis infecciosa este virus es más como el que sería el virus del SIDA para los pollos y mis supervisores de tesis fueron Paco Rodríguez y Pepe Castón durante mi doctorado hice un par de estancias breves en el extranjero en la primera en el 2006 me fui a Trieste al International Center for Genetic Engineering and Biotechnology en Italia y allí estuve estudiando la proteína NSP5 de rotavirus con Oscar Burrone y luego en el 2008 me fui a Cambridge a la división de virología y allí empecé a hacer cosas de traducción de proteínas virales en el virus en el que estaba haciendo mi tesis yo creo que es muy interesante irse si tenéis la opción irse a distancias breves durante el doctorado más que nada porque podéis hacer networking conocéis nuevos laboratorios conocéis nuevos sitios maneras de trabajar o salís fuera de vuestra zona de confort lo cual es muy importante para vuestra carrera posterior y yo creo que fueron de las experiencias más o sea las mejores que tuve durante mi doctorado entonces después de terminar mi tesis yo tenía seguro que quería salir en academia quería hacer un postdoc y entonces ¿qué? ¿dónde quieres ir? ¿qué quieres hacer? y yo decidí que me quería ir a Reino Unido ¿por qué elegí Reino Unido? es un país que tiene mucha historia en ciencia más de 300 años han estado apoyando la ciencia esto lo puedes ver porque hay canales de televisión de la televisión pública solamente dedicados a documentales científicos si alguna vez vais a la BBC hay una planta entera solo dedicada a la parte de ciencia lo cual es bastante impresionante Invierte de Mánica apoyamos campañas de concienciación de la ciencia tenemos un comité de mujer y ciencia también actuamos como mediadores de colaboración entre países hemos hecho jornadas de networking entre instituciones españolas e instituciones del Reino Unido también se han lanzado becas de movilidad entre universidades españolas y del Reino Unido y también hemos actuado como asesores científicos en instituciones tanto británicas como españolas y también para las elecciones generales del 2015 se hizo un informe de recomendaciones científicas que se presentó en el Parlamento Español ahora mismo somos más de 600 socios hay más de 150 voluntarios 7 patrocinadores 40 colaboradores 8 delegaciones activas en todo el Reino Unido 4 departamentos 5 comités que incluyen política científica mujer y ciencia hemos hecho más de 250 eventos hemos aparecido muchísimas veces en los medios y tenemos programas como bolsas de viaje para poder asistir a congresos programas de mentoring y deciros que si en algún momento vais fuera y os encontráis con un tipo de esta asociación apuntaros como voluntarios es una manera de desarrollar un montón de estas transferable skills o habilidades transversales para aprender a comunicarte a organizarte a gestionar gente eventos y es algo que luego te va a ayudar mucho en tu carrera científica posterior ahora mismo se cree que hay entre unos 15.000 y unos 20.000 investigadores españoles en extranjeros en todo el mundo como hemos dicho en el 2012 se creó Zeru en Reino Unido luego surgió Zerfa en Alemania Ecusa en Estados Unidos en Dinamarca en Suecia y desde entonces hasta el día de hoy hay más de 16 asociaciones por todo el mundo y en sitios tan dispares como Australia Bélgica China Francia Irlanda Italia Japón México Suecia Suiza Países Bajos y con todo esto teniendo en mente que la Unión Hace la Fuerza el 9 de julio del 2018 se creó la Red de Asociaciones de Investigadores Científicos Españoles en el Exterior o RAICEX como una manera de poder agrupar a todos esos científicos que están desarrollando su carrera profesional fuera de España ¿Cuál es la misión de esta asociación? Pues es muy clara es favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre investigadores y científicos españoles en el exterior y todos los agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación sirviendo como órgano asesor, canalizador de información y catalizador de las relaciones internacionales y multidireccionales en materia científica contribuyendo así al progreso de la ciencia y como ha dicho antes Javier porque ya sabéis que sin ciencia no hay futuro y con esto me gustaría finalizar si tenéis alguna duda de cómo hacer un postdoc en academia iros a Inglaterra iros a Cambridge ahí tenéis mis datos de contacto si os vais a Reino Unido de postdoc o a desarrollar una carrera en industria otro tipo ahí tenéis los datos de comunidad cero y luego si os vais a cualquier otra parte del mundo donde pueda haber una comunidad de científicos españoles o si queréis crear una en algún país que no haya ahí tenéis los datos de Raícex muchísimas gracias muchísimas gracias Nerea tenemos tiempo para un par de preguntas si no después en la comida también podéis atacarla y preguntarla o sea que si queréis pasamos a ahora con el Brexit ¿qué nos recomiendas bajo tu punto de vista? sé que es un tema un poco no es la pregunta del millón nosotros tampoco sabemos qué va a pasar o sea lo que nos han estado diciendo hasta ahora es que en principio nada va a cambiar pero todo esto también depende de si el Reino Unido se va a las bravas se emplea en un hard Brexit o si va a haber al final un acuerdo de negociación pero de momento todo sigue igual o sea que si estás pensando en irte hombre te recomiendo que lo hagas cuanto antes por si acaso pero no pero de momento no o sea todo sigue igual